con los 13 de diciembre. Y la séptima edición de una experiencia que cumple con el objetivo de alcanzar tus sueños. Café con Rebeca regresa con invitados especiales para una vivencia única. Y hoy en nuestro estudio tenemos a la directora de este evento, la doctora Rebeca Enríquez. Bienvenida Rebeca, gracias por estar con nosotros, de verdad. Nos hace muy felices tenerte en las pantallas de nuestro noticiero canalí para que compartas, ya estás en una séptima edición. Bueno, cuéntanos un poco más las primeras impresiones acerca de este evento. Así es, bueno, gracias a Canalí por la oportunidad. Gracias por visibilizar el trabajo que hacemos para Venezuela con todo el amor del mundo. Gracias por ser parte de este espacio. Claro que sí, y en esta edición tienen un propósito muy bonito. Me estuviste diciendo que le prometiste a la mamá de una niña que iba a estar en todos sus procesos. Quiero que a todos cuentas, a toda Venezuela, ese por qué esta edición es tan especial que las anteriores. Así es, llegamos a la séptima edición de Café con Rebeca en este año y quiero decirle a toda Venezuela que ha sido maravilloso, que es a beneficio de los niños con cáncer. Nosotros le prometimos a la mamá de una de las niñas de tres años que tiene cáncer de cerebro que este viernes vamos a estar con ella realizando esa tomografía de cráneo que necesita para saber si ya venció este cáncer de cerebro. Estamos contentos y agradecidos con toda Venezuela. Ayer estuvimos en la fundación, llevamos muchísimos regalos, padrinos, alimentos, medicina y lo que falta porque mañana va a ser la séptima edición de Café con Rebeca y todos los fondos que hemos venido recibiendo y que vamos a seguir recibiendo, yo lo sé, va a ser en pro de estos niños que tanto nos necesitan. Así que todos activos, vamos a seguir aportando, vamos a seguir ayudando porque hay niños que nos necesitan y yo sé que el venezolano es solidario. Claro que sí, qué bonito estas fechas para aprovechar la oportunidad de evidentemente solidarizarnos como familia, como población venezolana y evidentemente aportar un poco más. Evidentemente es un evento que tiene muchísimas sorpresas, muchos aliados especiales. Cuéntanos acerca de la agenda que van a estar cumpliendo para el disfrute de todos quienes se acerquen a este show. Ok, fíjense, vamos a estar a partir de las 6 de la tarde en el Padrino Restaurant en Las Mercedes y vamos a iniciar con un barista que nos va a preparar el café porque hay que tomarse ese café que está pendiente con todos nuestros amigos. Posterior a eso, vamos a tener a Fantastic Show que dice presente para los más pequeños de la casa. También está Criollo House con su música. Vamos a conversar sobre la determinación para alcanzar los sueños a propósito de que estoy ahorita publicando mi primer libro y que quiero que la gente se conecte con su propósito de vida. Y bueno, qué mejor ejemplo que nosotros que lamentablemente mi mamá acaba de fallecer de cáncer. Yo tenía, Dios tenía para mí esta misión. Tengo 6 años apoyando a la fundación y fíjense ustedes cómo es la vida. Nunca imaginamos que ella iba a sufrir esta enfermedad. Tan agresiva, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos apoyando. Sé que tengo su espíritu que siempre era de aporte, de ayudar, de sanar. Y vamos nosotros, por eso es que es a beneficio de los niños con cáncer. Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a tener gaitas para todos porque por supuesto estamos en Navidad. Y vamos a tener espacio para el emprendimiento porque vamos a visibilizar el trabajo que hacen los emprendedores para Venezuela. Queremos ser la vitrina de los emprendedores para que ellos también puedan exhibir sus productos. Así que es un espacio muy completo, es una vitrina completa de emprendimiento, amor, ayuda y mucho talento venezolano. Al que le gusta la salsita también tiene la oportunidad de pasarla bien. También vamos a tener a una chica que baila salsa casino, que ganó y representó a Venezuela en el mundo. La vamos a tener también mañana haciendo gala de este espectáculo. Así que todos bienvenidos a ayudar. Las entradas están a la venta. Las personas que compren la entrada ya saben que esto va a ser a beneficio de los niños con cáncer de Venezuela, indiferentemente del estado donde se encuentran, porque es muy importante decir que no es solo los de Caracas, sino que esto es un tema nacional. Hay niños desde un año que tienen esta patología y nosotros hemos venido ayudando y hemos ido sanando, porque gracias a Dios cuando se detecta a tiempo se puede sanar. Hay gente que ha sanado niños que han superado un cáncer de cerebro y esa es la motivación que nos da para saber que podemos hacer mucho más. Claro que sí, por supuesto. Y evidentemente se ve que le has puesto todo el amor y todo el cariño. Ahora esta edición va a tener un angelito especial que estoy sin duda alguna va a bendecir todo lo que va a ser el resultado de esta séptima edición. Cuéntanos un poco acerca de lo que fue el ver qué podíamos hacer en esta séptima edición de distinto, algo en cuanto a la planificación que vamos a ofrecerle a la familia venezolana para que vengan y se disfruten y vean ese antes y después de las otras ediciones anteriores con esta. Así es, en esta oportunidad tenemos más talento, más espacio y más horas. Antes nos tomábamos el cafecito pendiente y de repente solo la invitación para los emprendedores en esta oportunidad es un espacio bastante completo. Desde que lleguen a las 6 de la tarde nos vamos a tomar el café y luego en la medida que vamos conversando y que la gente va entendiendo que debemos conectarnos con el propósito de vida porque vamos a hablar de las herramientas de la neurociencia para que la gente se conecte y para que la gente entienda que si caemos en tristeza y en depresión, entonces lamentablemente no tiene salida y por eso hay tantas personas enfermas. Vamos a estar hablando de esas herramientas para que las personas salgan empoderadas y llenas de ganas de seguir adelante. Entonces es un espacio distinto. ¿Por qué? Porque primero es a beneficio de los niños, que esto no ocurría antes. Entonces los artistas están motivados a colaborar y yo estoy segura que vamos a hacer un llenazo mañana para los niños que lo necesitan. Claro que sí. Ahora estuviste comentando que vas a hablar de la neurociencia. Ahora, ¿cómo llegó ese tema al que, bueno, en esta séptima edición vamos sin duda a realizar todo esto a beneficio de los niños con cárcel? Pero vamos a hablar de neurociencia. Cuéntanos acerca de ese tema que tocó las puertas y que se va a compartir y se le va a dar todas las herramientas a las personas que asistan al evento. Ok, es importantísimo hablar de esto. Nosotros lo venimos desarrollando en todas nuestras actividades porque es fundamental que el ser humano se conecte, conozca al ser humano y pueda salir adelante. En esta edición, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque lamentablemente mi mamá acaba de fallecer y aún así hemos salido adelante. Sabemos que si le damos rienda suelta a esas neuronas de la tristeza podemos caer en depresión y hemos aplicado en nuestra vida nuestras herramientas. Ha sido increíble, pero hemos sido experiencia de lo que nosotros enseñamos en Venezuela en cada uno de nuestros talleres porque nos correspondió vivirlo en carne propia. Entonces queremos decirle a la gente que no es que no nos duela, es la madre. La gente nos ve todos los días trabajando y dirá, ¿cómo hace? Pero, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de las herramientas de la neurociencia que la hemos aplicado en todos nuestros talleres, en nuestras clases. Yo soy profesora universitaria y siempre lo he estudiado y lo he aplicado para poder llevar mejor la información. Ahora lo apliqué en mi vida y por eso creo que estamos siendo ejemplo porque una persona que acaba de pasar este trago tan amargo, seguir empoderando, seguir siendo la voz de Venezuela, seguir con nuestros casos, la oficina aumentó, tenemos otros abogados, en todos lados nos ven activos, seguimos aportando, seguimos ayudando. Eso quiere decir que las herramientas de la neurociencia funcionan en nuestra vida y por eso todos los días tenemos alegría y por eso todos los días ayudamos a la gente. Por eso soy la voz del que no tiene, por eso tenemos tantas sentencias absolutorias en Venezuela, por eso nos ven con las mujeres embarazadas, los niños con cáncer, los niños que están lamentablemente padeciendo cualquier otra enfermedad. También estamos en los centros de atención a los adolescentes que están privados de libertad, hemos hecho ese trabajo en Venezuela. Entonces queremos aportar nuestras herramientas que usamos a través de la neurociencia para ustedes, para que también puedan salir adelante. Y que es algo indispensable que independientemente, así sea una situación difícil en nuestra vida, no nos paralice y sigamos adelante. Yo creo que puedes combinar eso con la parte de medicina, con la parte social, que es a donde se están enfocando ustedes en esta séptima edición, es algo muy importante y que sin duda alguna va a tocar el corazón de todos los venezolanos. Quisiera que de tu voz invitaras a toda la población venezolana, recordaras también las redes sociales y en donde pueden adquirir sus entradas. Así es, importante lo que dices porque el miedo te paraliza o te moviliza. Nosotros somos ejemplo de que el dolor nos ha movilizado para lo bueno, para ser herramienta y ser la voz en Venezuela del que no tiene. Gracias a todos por la oportunidad. Los espero mañana a partir de las 6 de la tarde en el Padrino Restaurante en Las Mercedes. Nos pueden contactar a través del 0414 403 8591 para toda Venezuela. El que quiera padrinar un niño con cáncer, no solo en Navidad, sino durante todo el año puede hacerlo. Nosotros los acompañamos en amor y los acompañamos con su tratamiento. Hay tratamientos que se venden sin récipe y ustedes pueden colaborar. Así que bienvenidos todos. También nos pueden ubicar a través de arroba café con Rebeca en Instagram y allí con mucho gusto van a ser bienvenidos a nuestras vidas para seguir aportando. Gracias a Canalí por esta oportunidad maravillosa, por apoyar a las causas nobles y claro que sí se puede porque el venezolano es solidario. Bueno, muchísimas gracias Rebeca. De verdad, las invitaciones a toda la familia venezolana que no se pierdan de este evento tan importante y que va a solidarizar en su corazón y por supuesto a cada uno de estos niños que necesita su granito de anero. De esta manera despedimos este segmento de Lomasillo. Soy Nelen Enerazo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba Nelen Enerazo. Las redes sociales de nuestra casa, Canalí, arroba Canal Pisoí, arroba Noticias. Canalí será hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!